¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de cáncer para el mes de septiembre. Cáncer, la verdad, este mes vas a estar bastante tranquilo en el dinero. Las cosas comienzan a despegar de una manera deliciosa. La verdad es que a casi todos los signos que habíamos andado un poquito castigados en los últimos 3-4 meses. Este mes ya comienza todo a destaparse. Bendito Dios promete este año ser muy benéfico, muy misericordioso. En cuanto a la economía para diciembre, entonces probablemente para esas épocas Dios permite y vas a tener mucha abundancia para poderte comprar, pagar y hacer lo que tú quieras. Entonces, desde ahorita, desde septiembre, la verdad es que las cosas comienzan a mejorar contundentemente. Recuerda, mi querido cáncer, que tú eres una persona que tiene una intuición y una emoción y pensamientos muy, muy fuertes. No te permitas tener pensamientos tristes, obcecados, deprimentes, porque evidentemente eso nos va a obstaculizar el proceso de avance para precisamente poder mejorar de lleno en tu economía y en tus relaciones, incluso en tu salud. O sea, solamente piensa lo que quieres obtener. Si quieres tener dinero, pues piensa en las cosas que quieres comprar. Si quieres tener salud, imagínate sano. Si quieres tener pareja, solamente visualízate así. Pero no solamente te visualices, créetelo, percibelo, siéntete feliz porque... Pero no nada más lo visualices, siéntelo, créetelo. Así como si de verdad esa salud, esa relación, ese dinero, lo tuvieras ya en tu bolsa, ya fuera un hecho. Así es como quiero que lo percibas y que lo visualices, mi cielo. Hay una película muy buena que se llama la película El secreto, la ley de la atracción. De hecho, también tiene su libro. Este mes trata de tenerlo muy constante, muy consciente en tu ser. Porque mira, muchas veces desafortunadamente tenemos la mala costumbre ya, como una costumbre, un hábito de pensar negativamente. Necesitamos hacer lo opuesto. Solo piensa lo que sí quieres atraer. Yo sé que aparte de la visualización y todo eso, existe el factor karma, el factor dharma, etc. Pero vaya, en lo que esté en nuestras manos vamos a contribuir para que el universo pueda ayudarnos y darnos todo aquello que queremos, que anhelamos y que necesitamos. Entonces, visualiza las cosas, por favor, positivamente. En el amor, como te digo, estás bastante bien. Te veo muy tranquilo. Incluso, la verdad, te veo que el que anda frío y el que anda muy indiferente en cuanto a las relaciones amorosas, eres tú. Si tienes pareja, probablemente este mes, como vas a estar muy clavado con lo del dinero, los negocios, el trabajo, probablemente vas a andar un poquitín frío con tu pareja. Aguas. Porque después, cuando tu pareja se congele, igual que tú, lo vas a resentir y vas a decir, achis, ¿qué está pasando aquí? Y fuiste tú misma o tú mismo el que lo provocó. Entonces, por favor, mucha conciencia en eso para que, si tú quieres que tu relación esté cálida, esté padre, esté empática, haz un esfuerzo y, por favor, mantente así. Si no tienes pareja, honestamente, este mes puedes conocer a alguien, pero ahí ahora sí que tú tienes que definir. O te enfocas en estar visualizando, pensando y creando lo del dinero para pagar tus deudas y comprarte esos anhelos grandes que traes. Porque veo que quieres hacer una compra o algo así, choncho, ya sea de un departamento, una casa, un carro, es algo grande, es algo de bastante dinero. Entonces, define cuáles son tus prioridades. O ahorita quieres hacer dinero y comprarte ese gustito o esa necesidad que tienes. O ocupas toda tu energía mental y emocional en conseguir tu pareja. Es tu elección. Acuérdate que tú, ahora sí que tú mandas y el universo concede. Entonces, nada más sé coherente con las cosas. En la salud te veo que tienes un poquito de problemas en los riñones. Toma mucha agua, cielo, mucha agua natural, por favor. Hay personas que me dicen, es que yo tomo mucho zumo o jugos o tecitos. No, 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 no. Aunque todo eso es también muy natural y muy bueno y muy saludable. Acuérdate que el agua natural, incolora, insabora, inolora, esa es la que necesitamos para lavar nuestros riñones. Independientemente del té verde, del té rojo, independientemente de los jugos, de los humos o de las otras bebidas que tú consumas para que evites cualquier molestia. Por favor, a los primeros síntomas que tengas de dolor en la espalda baja, problemas para orinar o ardor y todo eso, please, please, ve al doctor inmediatamente para que te medique y esto no pase a mayores. Fuera de eso, la verdad, estás bastante bien, bastante tranquilo y bastante bien aspectado. De ti me gustaría mucho que este mes trataras de buscar hacer algo distinto que no hayas hecho en este año. No sé, si este año no ha sido, por ejemplo, los que estamos en México, a la iglesita de Chalmita, a darle gracias a Dios, pues vete. Si este año no ha sido a la villa, que aparte de culturalmente y recreativamente, son lugares muy muy bonitos turísticamente. Aparte tienen un contenido esotérico, espiritual hermoso, en el cual no nada más, insisto, de manera turística o de manera divertida vas a ver y puedes ver muchas cosas. Aparte va a nutrir tu alma. Entonces trata de hacer este mes, eso es lo que yo te voy a pedir que tú hagas este mes de ritual para la buena suerte. Haz algo que sea distinto a lo que has estado haciendo en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Ve a otra parte y de preferencia que tenga algún contenido que nutra tu alma, que nutra tu ser. No sé, si te vas a la playa, pues no nada más estés en los bares, echando desmadre, tomando, etcétera. No, también dedícate unos instantes sentada a la orilla del mar, reza, alaba a Dios en su aspecto femenino de la diosa madre, de la diosa del mar que precisamente provee de vida a todo el planeta. Trata de conectarte con esa parte espiritual tuya que es muy grande y es muy perceptiva. Regálate eso, créeme que te va a ayudar bastante. Bueno, si estos videos con predicciones mesames te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabezotérica. Les mando un enorme beso. Bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es de que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo. Trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos. La verdad es que estoy muy agradecida con los ángeles por su inspiración porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de los ángeles. Curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de los ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de los ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas ah Iván, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres y si es bastante la información que se nos da, obviamente son extractos porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, ese es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente $170 pesos si estás en México o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna.com. De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos, como a mí me está dando, porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados. Aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona. Si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Bye.